Vamos a seguir porque, atención, lo que dice esta noticia, Sánchez entra en pánico, debacle del PSOE en el ensayo previo a las generales escalofríos en la serie de Ferraz. Dos precedentes le recuerdan al PSOE que un hundimiento en las elecciones municipales y autonómicas es el paso previo a ser derrotado meses después en las generales. Ya sucedió en mayo de 1995 y en 2011. El PP de José María Aznar y luego de Mariano Rajoy lograba una holgada victoria en esos comicios locales y meses después se imponía el partido en el gobierno al PSOE de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero, respectivamente. Ahora, a un año vista de las generales, que serán en diciembre de 2023, el ejecutivo de Pedro Sánchez entra en pánico ante la encuesta de GAS3 publicada el pasado 27 de noviembre de 2022 para el diario ABC. Según este rotativo, la formación de Alberto Núñez Fijó recuperaría prácticamente 10 puntos con respecto a la misma cita que se celebró en mayo de 2019 en el que se celebraron elecciones municipales y autonómicas. Los populares pasan del 23,1% al 32,8%, lo que augura que retendrán los grandes feudos actuales, especialmente Madrid, Zaragoza y Málaga, amén de postularse para recuperar otras grandes capitales como pueden ser Sevilla o Valencia. Un factor a tener en cuenta, más allá de la pésima gestión del PSOE a nivel nacional, algo que influye directamente en el ánimo del votante, aunque sea un proceso local. Es la práctica desaparición de ciudadanos del mapa. Aquí también los españoles ven a la fuerza de Inés Arrimada como una formación poco fiable y de los 9,2 puntos sacados en el 2019, ahora se queda en un esmirriado 1,1. El PSOE, si bien no pierde a priori mucho terreno comparándose con lo logrado en mayo de 2019, sí que debe perder muchísimas alcaldías de tronío, pero especialmente es Madrid lo que sigue persiguiendo a Sánchez como una pesadilla en sesión continua. Tampoco andan las cosas como para tirar cohetes en lo que se refiere a los comicios para las autonómicas. Cierto es que se ponen en juego 12 demarcaciones, ya que Andalucía, Galicia, Castilla y León, Cataluña y País Vasco van aparte en el calendario electoral, pero la gran mayoría de territorios, 9, están en manos del Partido Socialista. Así las cosas, mientras los populares solo se juegan Madrid y Murcia, donde todo parece indicar que repetirán mandato Isabel Díaz Ayuso y Fernández López Miras, respectivamente el PSOE sabe que tiene circunscripciones que pueden dejarse claramente en las urnas. Pues efectivamente, amigos, el Partido Socialista puede ser un auténtico debacle y sería ese punto de inflexión que todos estamos deseando. Lo cierto es que si cae Castilla-La Mancha, si cae Extremadura, si cae Valencia y si cae Aragón, el desastre electoral sería brutal. Y ahora mismo todas esas comunidades autónomas están a borde de poder caer. Y eso sería el primer paso para tumbar a Pedro Sánchez y a su cuatrieño infernal, cuatrieño negro que está llevando a España a un callejón sin salida.